Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi patria y arriba y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi patria y arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Ba, 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 ba Ba, 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 ba Ba, 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 ba Ba, 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 ba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia Para mi patria Ay arriba, ay arriba Ay arriba, ay arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia Para mi patria Ay arriba, ay arriba A la hoca de gracia A la hoca de gracia Para bailar la bamba, para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partida Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré ba, ba, bamba, ba, 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 Para bailar la bamba, para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para bailar la bamba, para bailar la bamba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi partía, y arriba, y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi partía, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, 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 bamba Gracias por ver el video.